Windows 10 ha sido uno de los sistemas operativos con más tiempo de vida. Ha recibido actualizaciones y mejoras constantemente, pero tarde o temprano le tenía que llegar un sucesor. Y hubo mucho hype por Windows 11, donde parece que tengan que cambiar muchas cosas, pero Microsoft trata de colarnos la nueva versión de Windows como si fuera un cambio radical para decirnos que ahora tenemos pestañas en el explorador de archivos... Ah, y no paran de insistir que podemos activar las Live Captions, que son subtítulos a tiempo real por si estás en una videollamada con alguien y no entiendes lo que dice. Y creedme cuando digo que no paran de hablar de esto como si fuera una novedad muy grande. Incluso hablan del nuevo menú de juegos como si fueran nuevo, en Windows 11, pero es que ya estaba en Windows 10. Parece que Windows 11 haya salido recientemente, pero ya hace concretamente más de un año, y creo que es el mejor momento para ver si ha madurado, si han arreglado los problemas que tenía y sobre todo queremos ver si conseguimos mejorar el rendimiento. O más que nada no perdemos el que ya teníamos. Nadie quiere actualizar si requiere de perder potencia. Muy buenas a todos una semana más. Windows 11 en su salida fue algo polémico, cumpliendo con la racha que tenía Microsoft de que cada vez que sacan un nuevo Windows, tiene una versión mala y otra buena. De forma continuada, y esto lo que significa es que a Windows 11 le tocaba ser malo. Y empezó así, pero queremos ver cómo está a día de hoy. A mí personalmente me gusta darles tiempo a este tipo de sistemas para que maduren y que no afecten a mi día a día, ya que esto es mi herramienta de trabajo, y por ello decidí actualizar hace muy poco mi portátil. Y he quedado algo sorprendido, y empezando a ver algunos de los cambios, una de las principales características de Windows 11 era que podría ser compatible con aplicaciones de Android. Y esto era algo que ya se podía hacer en Windows 10, instalando primero alguna aplicación de terceros como podría ser Bluestacks. Pero es que incluso ahora, según para qué aplicación, seguimos necesitando de otra. Por ejemplo, encontramos fácilmente TikTok, pero en el momento en que queremos algo concreto como la versión de Android de Call of Duty Mobile, esta no la encontramos. Quizás por alguna limitación de las aplicaciones que desconozco, ya que justamente son los juegos lo que no encontramos. Pero creo que esa era la expectativa de la mayoría, y la han fallado. Aunque bueno, hay aplicaciones muy buenas de terceros para virtualizar Android en Windows y poderlos jugar. En Windows 10 algunas aplicaciones que tuvieron bastante éxito eran externas, como las de organizar múltiples ventanas, y antes no funcionaba de una forma tan intuitiva, y era algo más engorroso, básicamente tenías siempre como mucho dos ventanas en una pantalla. Ahora con las nuevas funciones tienes múltiples plantillas de dónde elegir. Por suerte aquí sí que lo han hecho bien, y ahora es más fácil que nunca trabajar de esta forma. Incluso podemos llevar esta experiencia al siguiente nivel, instalando la aplicación gratuita de Microsoft llamada Power Toys, que nos permite crear plantillas personalizadas para las ventanas. De esta forma abrimos las posibilidades a crear y organizar la pantalla como nosotros queramos. Incluso una aplicación que sí que era suya, la de realizar pantallazos, la han mejorado para que ahora también podamos grabar la pantalla. Esto ahora mismo a todos nos parece muy normal, porque en Android también lo podemos hacer desde el propio sistema, pero recuerdo que no hay que ir muchos años atrás para recordar que esto antes solo se podía hacer con aplicaciones de pago. Yo mismo compré a Action Mirilis en su momento para poder capturar la pantalla. Incluso ahora tenemos en Windows integrada una aplicación que esta sí que me parece una maravilla. Para la gente que a veces debemos hacer tutoriales, tenemos Steps Recorder. Es una aplicación donde una vez empezamos a grabar la pantalla, esta recordará todos los pasos y cuando acabemos nos resumirá con pantallazos y texto lo que hemos hecho, para no tenerlo que generar nosotros de forma manual. O ahora también nos ofrecen la posibilidad de virtualizar una máquina de Windows de una forma muy sencilla. Vamos como si tuviéramos un Windows dentro de nuestro Windows y esto permite trabajar y experimentar con archivos que por ejemplo pueden ser peligrosos. De esta forma lo que suceda con esa versión virtual de Windows se queda ahí y podemos cerrarla sin que afecte a nuestro ordenador. No es algo dirigido a todos los usuarios pero creo que está muy bien que ahora esté integrado y tan solo tenemos que activar el Windows Sandbox. Y otra de las cosas que más me ha gustado se llama Quick Assist, asistencia rápida. Muchas veces frikis como nosotros somos atacados por amigos o familiares porque tienen un problema y puede llegar a ser muy difícil ayudarles e indicarles dónde tienen que hacer clic o gestionar su problema sin ver la pantalla. Bien, ahora podemos sin aplicaciones de terceros, con Quick Assist conectarnos a su equipo y solucionar el problema que pueda tener. Es cierto que todo esto eran cosas que ya se podían hacer y no es nada nuevo, simplemente son herramientas que ahora se integran dentro de Windows 11 y eso creo que es lo bueno, el sistema operativo madura con los años e incorpora las herramientas que ha visto que son realmente útiles para sus usuarios. Windows 10 tuvo muy buena aceptación y ha ido madurando muy bien con los años por lo que no es ninguna sorpresa que sean tan poco distintos en cuanto a funcionalidades. Algo que sí que han añadido nuevo y a lo que soy todavía algo escéptico es el sistema de distintos escritorios, pudiendo tener configuraciones para estudiar, otra para el trabajo y otra para jugar. Es algo puramente para tu organización, pero a mí no me parece una herramienta demasiado útil básicamente porque prefiero tenerlo todo en el mismo escritorio y además yo no tengo iconos de escritorio, todo lo busco desde la barra de tareas y no me parece un buen proceso tener que cambiar entre distintas organizaciones según estoy jugando o en el trabajo. Pero quién sabe, quizá en algún momento me acaba pareciendo algo útil. Dejadme vuestra opinión de esta herramienta en los comentarios, a ver si es que alguien la va a usar o tiene pensado usarla. Y ahora que hemos hablado de funcionalidades vayamos con algo muy importante. Ha habido un cambio completo en el lenguaje de comunicación que usan con el usuario, tanto el visual como el sonoro. Aunque se hizo mucho meme hablando que lo único que han hecho es redondear todos los cantos de las pestañas, realmente ha habido bastantes cambios. Todos los iconos se han visto sometidos a un cambio visual ganando más saturación y con ello profundidad, adaptándose más al lenguaje visual actual y dejando atrás el de Windows 10 que ya es algo antiguo, que recordemos que salió en 2015 y tengamos en cuenta que era una copia ya en cuanto a interfaz prácticamente de Windows 8. Por lo que sinceramente, bienvenido sea ese cambio visual. Creo que estamos viendo un cambio de paradigma. Antes los sistemas operativos de los móviles intentaban ser parecidos al de los ordenadores. Ahora sucede exactamente al revés y es bastante evidente en Windows 11 y no por ello es nada malo. No hace falta mencionar el cambio en la barra de tareas donde se ha desplazado todo a la mitad con la parte de los widgets a la izquierda y el menú de acciones a la derecha. Que esta parte es la que luce más que nunca como si fuera de un móvil. Solo hay que desplegarlo para darnos cuenta. Ahora incluso si tenemos música en Spotify o algún vídeo de YouTube, nos aparecerá ahí para poder reproducirlo en segundo plano. Y me parece que todo está muy bien integrado. En Windows 10 teníamos que abrir cada ajuste de forma individual y ahora lo tenemos todo en una sola ventana. Y el sonido. Por fin el sonido. Hasta ahora cualquier notificación del sistema era muy intrusiva y rompía con el flujo de trabajo o el juego. Ahora tanto las notificaciones como los sonidos de inicio de Windows son todos mucho más suaves y se incorporan a la experiencia de estar navegando y usando el ordenador. Y esto parecerá que no, pero se agradece muchísimo. Y ahora sí vamos ya con lo interesante. Las pruebas de rendimiento. Evidentemente tomé puntos de referencia en Windows 10 y después de actualizar tocaba rehacer las mismas pruebas. Cada prueba la he hecho tres veces y la comparación que veréis aquí es la media de esas tres. Partimos entonces que esto puede ser algo diferente según el procesador que tengamos. Por ejemplo, los nuevos procesadores de Intel están preparados para optimizar mejor las tareas porque tienen núcleos dedicados a distintas cosas y seguramente en este caso sería interesante verlos aparte. Pero lo vamos a hacer con mi equipo actual que es un Ryzen 5800X juntamente a una RTX 2080 Super. Y para testear el procesador he hecho varias pruebas sintéticas empezando con el test de 3DMark donde en mononúcleo en Windows 10 tenemos mejores resultados pero en cuanto pasamos a multinúcleo ganamos en Windows 11. Hay que decir que las diferencias son muy pocas, concretamente de un 2%, que esto podría ser un margen de error y podríamos darlo como un empate. En Cinebench R23 tanto en mononúcleo como en multinúcleo el ganador es Windows 11. Aquí la diferencia ya es algo más alta siendo de un 7% y Windows 11 vuelve a ganar en los tests de CPU-Z. Aunque debo decir que la diferencia es menor a un 1% por lo que prácticamente esto es un empate. Y ahora si buscamos el cómputo total, si vamos a buscar la diferencia en optimización de todo el equipo en un test como es el de Time Spy y también de 3DMark sorprendentemente ahora se han girado las tornas siendo ahora el ganador Windows 10. Pero otra vez debo decir que siendo la diferencia de un 1% deberíamos darlo como un empate. Incluso en el nuevo test de Speedway la diferencia es demasiado pequeña incluso para valorarla. Estamos hablando de un 0,4%. Hasta aquí en estos tests nos estamos creando prácticamente igual, todos son empates viendo que no hay ninguna diferencia notable entre distintos sistemas operativos. Pero en los dos tests que sí que he visto alguna diferencia son en Blender y en Cyberpunk 2077. Empezando entonces con el test de Blender. En un render con Cycles ahora de forma constante se toma 3 segundos menos en completarlo. No es mucha diferencia, concretamente es de un 5%, pero lo bueno es que después de las 3 pruebas, en las 3 ha sido bastante constante teniendo esta ventaja. Y donde también ha sucedido esto es en el benchmark de Cyberpunk 2077, donde con los mismos ajustes los FPS máximos estaban en 57. Por lo tanto en este aspecto están iguales, pero la media tenía constantemente 2 FPS más en Windows 11 e incluso donde está la diferencia es en los FPS mínimos, que han sido mucho más estables y por lo tanto más altos en Windows 11 otra vez. Y esto es lo que me ha parecido más interesante y al final habrá quien diga claro que técnicamente tienes un empate porque estás usando los mismos componentes. Sí, pero evidentemente aquí queremos ver si hay una diferencia de optimización entre los distintos equipos, bueno, entre el distinto software, entre el distinto sistema operativo. Y estamos viendo que prácticamente no la hay, o si la hay, es muy ligera. Además inicialmente cuando salió Windows 11 sí que tenía peores números, pero podemos decir que esto ya no es así. Y si quieres puedes actualizar sin problema. Eso sí, para mí ha habido algunos problemas que quiero comentar. Actualizar en mi portátil fue muy sencillo porque simplemente el sistema operativo me lo recomendaba. Y en cuanto le di el permiso para descargar y instalar, de un día al otro se actualizó y todos los programas y datos que tenía se conservaron y funcionaban sin problema. Pero el problema llegó al quererlo hacer de la misma forma con la torre. Primero hay que comprobar si es compatible, en el caso que no lo sea te dirá el por qué y en muchas ocasiones simplemente hay que activar el TPM en los ajustes de la BIOS. Que incluso si simplemente actualizamos la BIOS lo que han hecho muchos fabricantes es hacer una nueva versión de esta BIOS con el ajuste aplicado para hacer las cosas más fáciles. Vale, pero ahora después de esto creyendo que la actualización sería sencilla como en el portátil al descargarse Windows 11 y reiniciarse para instalarlo cuando estaba al 30% daba pantallazo azul con un error de Invalid Data Access Trap. Y yo personalmente estuve buscando bastante por internet para ver cómo solucionarlo y lo intenté todo pero no hubo manera. Así que al final por hacer este vídeo decidí simplemente crear un pendrive y resetear todo el PC por completo con Windows 11 aunque eso quería decir que debería volver a instalar todos los programas de nuevo. Por eso no hubo el vídeo la semana pasada. Y una vez instalado, además tuve que desinstalar programas basura que vienen de forma predefinida como ESPN, TikTok, Prime Video y Kindle. Creo que el sistema operativo debería llegar limpio de estos programas y no de esta forma. Incluso viene instalada una aplicación de chat o video chat que encontramos en la barra de tareas y lo peor es que no la podemos quitar de ninguna forma. Tenemos que comérnosla con patatas. Ahí está. No se puede quitar. No hay más. Y con respecto a la barra de tareas, sí que el aspecto visual de Windows 11 me gusta más pero aquí hay ciertas cosas que no me gustan tanto. Es menos visible para ver qué tenemos abierto y qué no. Además, antes ver el proceso de copia o descarga de algo en la barra de tareas sin tenerlo que abrir era muy eficaz. Ahora no. Aparece en la barra de tareas, sí, pero tan pequeño que dudo que lo identifiquemos de una forma sencilla. Además aparece en gris y antes aparecían colores como el verde o el amarillo para indicar su estado. Ahora no tenemos nada de eso. Además, para los gamers hay un ajuste muy importante a desactivar que es la opción de mejorar la precisión del mouse. Algunos ya lo sabrán y otros no. Esto lo que hace es todo lo contrario. El mouse es preciso porque al repetir un movimiento de un punto a otro hace el mismo desplazamiento siempre. Pero con esta opción activada eso cambia y no solo dependemos del movimiento sino que entra en juego la velocidad. Si vamos más rápido se moverá más y esto para gaming es lo peor porque no podemos crear memoria muscular. Que al desplazar de un punto a otro siempre haya la misma distancia en el puntero en el sistema operativo. Porque si la vamos cambiando según la velocidad nunca vamos a desarrollar esa memoria muscular que viene bien. Sinceramente creo que aunque le encuentre inconvenientes, a mí personalmente al estar tantas horas delante del ordenador este nuevo lenguaje visual es como un soplo de aire fresco. Hasta que seguramente me vuelva a acostumbrar y me canse de ello. Pero no le veo demasiadas ventajas por encima de Windows 10. Tiene alguna herramienta de más pero ya está. Simplemente recomendaría que si podéis proceder con la actualización de sistema operativo como hice yo en el portátil, pues adelante. Pero si no os queréis liar y tener que volver a instalarlo todo, mejor no lo hagáis. Tampoco os estáis perdiendo nada o quizá a alguien le vale como excusa para poder hacer un reset que llevaba años pensando que tocaba hacer. Pero lo importante es que no he visto ningún motivo de peso para recomendar hacer una cosa u otra. Y como digo, yo solo lo he hecho por hacer este vídeo y por contar con todo este nuevo lenguaje visual y sonoro. Y con el tiempo y las actualizaciones quizá acabará valiendo más la pena. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que hay algún motivo de peso para actualizar Windows 11 o simplemente no vale la pena? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.